Y saltaba a morir En el visto Pocuparse en otros ritmos Y se ha pasado mismo Pues quizás Estás aquí Cambiaron Los tiempos, no sé ser alivios La televisión La ración ya no lo sobreviví Y nace en la bala Y ya son como unidos La cantada La cantada fue joya Luego desapareció La cantada no es una moda ¡Eh! Yo tengo el corazón Yo llevo a 45 Y sigo con el mismo amor ¡Eh! Yo llevo 45 Y sigo con el mismo sol Mi santa no es una moda ¡Eh! Yo he estado en el corazón Yo llevo 45 Y sigo con el mismo sol Y yo he estado en el miedo Desde la brigada ¡Eh! Yo llevo 45 Y sigo con el mismo sol Yo me iba a estar en la barra Y la mitad Con la barra Y no va a dejar a correr Yo llevo 45 Y sigo con el mismo sol Y sigo con el mismo sol Y sigo con el mismo sol Pero nunca me caí ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí va! ¡Aquí va!